¿Cuáles son los países con más récord Guinness del mundo? Resulta sumamente interesante hablar sobre los récord Guinness del mundo, porque además de ser un tema de cultura general, resulta que cada día los países del planeta Tierra están en una carrera por entrar al libro de los récord Guinness, lo cual a decir verdad, unos lo consiguen, pero otros continúan intentándolo. Después de una revisión minuciosa de varias páginas de Internet, incluida la página oficial de los récord Guinness World, logré completar esta lista con los 12 países con más récord Guinness, al menos hasta el primer trimestre de 2023. En primer lugar corresponde a la India, cuyo último récord Guinness le fue otorgado por realizar el turbante más largo del mundo, el cual midió unos 645 metros. En el segundo puesto le corresponde a Pakistán, cuyo último récord Guinness fue por demás insólito. Se logró cuando los estrictos jueces verificaron como un ciudadano pakistaní logró mover un pesado camión, no con sus manos o con su cuerpo. Lo hizo con su largo y espeso bigote, sin que se le soltara un pelo por tanto esfuerzo. El tercer puesto lo corresponde a China, cuyo último récord Guinness se le otorgó al presentar a la pareja de matrimonio más alta del mundo. El caballero midió unos 2 metros 36 centímetros y la dama 1 metro 87 centímetros, frente a los aplausos de los testigos. En el cuarto lugar tenemos a Estados Unidos, quien logró su reciente récord Guinness, al presentar un skinner con 2 toneladas de peso, ante los asombrados ojos de los jueces, quienes no tuvieron más opción que inscribirlo en el libro de los récords Guinness. Seguidamente aparece Japón en el quinto lugar, siendo el más reciente logro el de un gato miniatura, denominado Motimaru, quien logró batir el récord con más vistas en YouTube. Insólito pero cierto. En el sexto lugar, con más récord Guinness, se ubica Rusia, quien presentó la modelo de pasarela más alta del mundo. Los jueces certificaron sus medidas en unos 2 metros y 6 centímetros, de pie a cabeza, mientras ella sonreía complacida por la foto de los paparazzis y seguidores. Luego tenemos en el séptimo puesto a un país africano, me refiero a Nigeria, siendo el país con récord Guinness de ese continente. Su último récord certificado se logró cuando un nigeriano caminó 103 kilómetros sobre el suelo ardiente del desierto y llevando sobre su cabeza una pelota, toda una gran hazaña sin lograda dudas. En el octavo lugar tenemos a Suiza, el país de los relojes, cuyo último récord se logró al presentar la postal más grande del planeta. Seguidamente, el noveno lugar le corresponde a Corea del Sur, frente a los perplejos ojos de su vecino del norte que no aparece en el horizonte. Su último récord le corresponde al grupo de POC BTS, cuyos conciertos son multitudinarios. El puesto 10 corresponde a un país latinoamericano, me refiero a Brasil, cuyo último récord fue presentar a cientos de personas reunidas, haciendo todas al mismo tiempo un deporte sobre las aguas, llamado Kitesurf, aunque usted no lo crea, pero los jueces lo certificaron. En el puesto 11 ubicaría a México, cuyo último récord consistió en presentar el frasco de mermelada más grande del mundo. Los jueces lograron saborear, después de otorgar el récord, un poco de la exquisita mermelada. En el puesto 12 aparece Argentina. Entre su récord está el largo pelo de la joven Lan Lorenzati, quien impresionó a los jueces no solo por su largo y fino cabello, sino por tenerlo también cuidado. Espero que les haya gustado esta reseña sobre algunos récords Guinness del mundo. Narró para ustedes su amigo Manuel Ibarra, youtuber. Será hasta un próximo encuentro.